Oye, hablemos de Fer del Solar y la viuda, que también ha sido un tema que nos ha ocupado muchísimo desde que Ingrid Coronado decidió públicamente hablar del testamento, ¿no? En un programa de espectáculos ella decide hablar, decide abrir la caja de Pandora y decide contarnos que sus hijos están desprotegidos, según desde su punto de vista, ¿no? Solo les heredaron una casa que tendrán que cobrar o tendrán que vender, digámoslo así, hasta que la señora que es madre de Fer muera y se vaya del departamento de la casa. Entonces, ahora lo que se está diciendo es que Ana Ferro, la viuda de Fer, hablará para los medios de comunicación. Ya ves que publicó un mensaje que aquí mismo lo leímos y dijimos que era un mensaje incompleto, que era un mensaje que no llegaba a nada, que era como el sol, pero las estrellas, pero te quiero, pero qué maldad, pero que viva. Entonces, no dijo nada, no se defendió específicamente de lo que la están acusando, ¿no? De haberse apoderado de muebles y de propiedades de Ingrid Coronado, de haberse apoderado de cuentas bancarias, de haber cambiado Fernando un testamento que solo le favorece a ella, que se ha hablado de que ella podría haberse aprovechado de su situación de salud, etc. Surgen demasiadas versiones y demasiadas cosas se están diciendo de Ana Ferro. Entonces, parece ser que va a hablar para una revista, yo creo que para el Ola. Yo creo que va a ser el Ola. Pues ahí ya ha salido, ¿no? Y que ahí se va a defender, que porque si tiene cosas con que defenderse, según dijo Ana María Alvarado. Ahora yo digo, ¿cómo ha tardado? Tardó dos semanas para mandar ese mensaje ambiguo y rarísimo. Y ahora, ¿cuánto más va a tardar para verdaderamente decirnos lo que pasa en esta historia? Por eso hicimos una encuesta. Y la encuesta dice, ¿crees que la viuda de Fer Solar sea culpable o inocente? 73% dice que culpable. Y el otro restante, inocente. Exacto, para los que se preguntaban de qué están hablando, ¿no? De qué culpable o de qué inocente, pues de lo que acabamos de decir, de aprovecharse de Fernando, de haber hecho que cambiara un testamento, de dejar desprotegidos a los hijos de Ingrid Coronado. De todo eso es de lo que se le está acusando, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ella responde. Ahora, yo creo que, responda lo que responda, me parece a mí que nada justifica llevarse muebles que no te pertenece. Oye, pero aparte que, bueno, todo mundo dice que, bueno, mucha gente o más de la mitad de la gente dice que la mala es Ingrid, pero los dejaba vivir en la casa de Cuernavaca sin cobrarles renta y sin saber que Fernando se iba a morir pronto. O sea, lo pudo haber dejado ahí indefinidamente, ¿no? Si él estuviera vivo, no sabía que ya. Decirle, dame mis muebles, ¿no? Dame mis cosas. Dame mis cosas. Ellos compraron muchas cosas en común. Hicieron muchas compras, casas, departamentos, muebles. Simplemente cobrarles una renta, pues ya estaba su nombre. Oye, pues mira, lo que pasó aquí, y a lo mejor también es importante decirlo, qué importante es en el momento en que Ingrid y Fernando se unieron. ¿Qué pasó en ese momento? Que se volvieron una marca por sí solos. Ya eran una marca individual, pero en ese momento se sumaron las dos marcas, ¿no? La marca Ingrid y la marca Fernando se vuelven la pareja ideal. Jóvenes, guapos, empezaron como amigos, luego se enamoraron, tienen un hijo bonito. Ay, bueno, era la vida perfecta, ¿no? Y entonces las marcas los empiezan a seguir a ellos dos. Y empiezan ellos a hacer muchas campañas de publicidad juntos. Y de ahí vienen estas compras enormes, ¿no? De mansiones, de casa por Acuernavaca, pero en la Ciudad de México, pero en Miami, pero en... O sea, empezaron a hacer una fortuna. Desafortunadamente, en medio de eso llega el cáncer, ¿no? Y le da el traste a todo, ¿no? Y le da el traste a la relación, a las marcas y a todo, ¿no? El cáncer barrió con la vida de Fer y con la vida de Ingrid, con los dos. Pero por eso estamos hablando de estas propiedades. Porque al final de cuentas se volvieron consentidos del público. Se volvieron una pareja importante para la gente. Y las marcas les tuvieron la confianza porque eran los... Porque no había escándalo y había puro amor. Se respiraba en el ambiente. Y es lo que buscan las marcas, ¿no? Estas parejitas que me van a funcionar, porque aparte no había nada alrededor, nada malo, ¿no? Ella era una madre soltera que se enamora nuevamente de su compañero de programa, que además era encantador, que ellos hacían una química increíble. Y que estaban todos los días en la pantalla, ¿no? Y todos los días en la tele. O sea, era todo... Era la vida perfecta, la vida soñada para ambos que desafortunadamente rompe el encanto, rompe el ensueño esta enfermedad maldita llamada cáncer, ¿no? Entonces, bueno, así está la historia. Y es un poco para que entiendan por qué tienen tanto que pelear, por qué económicamente se hicieron de tanto. Lo que desea para estar contigo, no es posible para ser feliz. Pídeme la luna, pídeme la sin duda, pídeme lo que haga falta para que te quedes junto a mí. Pídeme la luna, pídeme la sin duda, pídeme lo que haga falta para que te quedes junto a mí. pídeme la luna, Gracias.